Juanillo y Sebastián Juanillo y Sebastián Juanillo y Sebastián A dos manos ¿Qué vídeo? Tienes que mojarle el sitio foto Sí, sí, Juanillo, así sigue ¿Mira cómo le mira a Edu? Sí, Juanillo, sí, sí Edu lo mira todo Mira a Erwin Mira a Erwin se acerca de verlo Ya me ha señalado pelo que te has cargado ¿Tú, eh? Ah, ya Me está diciendo que a Edu que se termine de limpiar el semen y esas cosas Juanillo, te has limpiado bien ¿Eh? ¿Qué se me hace? Así es como disimula su corrida Ahora hablemos del pelo de la polla rizadito en la cama de él y las manchas de él ¿Qué es? ¿Qué es? Que le están mirando el pelo en Juanillo A su corrida ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?